Ok amigos, tenemos aquí, ya vinieron los plomeros, ahí tenemos nuestra bomba que va a sacar toda la agua, el basement, y ya instalaron lo que es la plomería. Ahí está un drenaje, una manguera para el agua, ahí tenemos lo que va a ser el drenaje del baño y el lavamanos, y allá está lo del... como se llama, de la regadera. Ahí corrió su tubo. Creo que ahí tenemos otra bomba del agua, no se le da la realidad que sea ahí. Pero eso es todo lo que se hizo ahorita. No sé si van a volver. No sé si van a volver hoy, o es todo lo que van a hacer ahí abajo. Pero... Después de esto sigue... Después de que los plomeros acaben, si ya acabaron, pues ya... Lo que sigue va a ser este... A ver ahí... Es lo mismo que grabé el otro día. Después de esto lo que sigue es... Tirar el cemento, el concreto de... El piso más bien del basement. Y ya podemos empezar a framear, a construir la estructura. Pero... Ahí está. Y vinieron los plomeros. Y hicieron eso. Ok. Ahí les sigo grabando como vaya el progreso. Saludos. 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 Más Disney 3 Paladron. Saludos. Mal. Yo. Yo, yo... Ya llegó el material para empezar a framear, hacer estructura, estos son los joys que les llaman, los del piso. Tenemos dos por seis es para todas las paredes de exterior, dos por cuatro es para lo de adentro, madera verde para lo que vienen siendo los platos, todo lo que va pegado al concreto, ya tienen que llevar una madera verde, dos por cuatro verde, vigas, aquí tenemos más vigas, aquí este triplay es para el piso, dos por seis es para el piso, ya está todo listo, voy a comenzar a framear, ahorita nomás trajeron la primera parte, y después van a traer lo que son las cabrillas, el resto de la madera, tenemos estos tres agujeros que van a ser para el porche, va a ir tapado, así que supuestamente esta semana van a comenzar a framear, no saben bien cuándo los frameeros porque tenemos varios días con agua, está haciendo bastante aire, pero en estos días se va a hacer, ahí les voy a estar grabando como vaya el proceso, voy a poner una cámara, creo que por ahí, un poste de esos, para hacer un timelapse de como vayan avanzando las cámaras estas, abril 19, vinieron los frameeros un rato, no les trajeron los planos hasta ya tarde, y aún así alcanzaron a hacer todo el frame, de, bueno no todo, pero parte del frame en el basement, y pusieron todos los joys, ahora están las escaleras que van a ir, hacia abajo, y, hacia arriba del garage va a haber un cuarto también, pero, la llevan, trabajan rápido los amigos, y se miran, bien su trabajo, están las paredes, está de, de medias, de soporte, es de 2x6, y las demás son 2x4, está el plato verde que les decía que tenía que llevar, vamos a bajar, vamos a bajar, a ver allá adentro, de volada los amigos, es primera vez que yo bajo aquí el basement, ya con el piso, de cemento, ya se empieza a sentir como, como casa, tenemos una puerta aquí, le voy a dar para este lado, aquí tiene que llevar, una pared, una por esquina, dividiendo aquí, ese cuarto de servicio, cuarto de servicio se entra por esta, por esta otra puerta, tenemos una puerta allá, tenemos una puerta aquí, cuarto de servicio, ahí tenemos, aquí viene siendo la bomba del, del agua, la que saca todo el agua, por aquí va a estar el aire acondicionado, o más bien el calentón, lo tenemos todo eso ahí, creo que si está en el plano, la pared que quiero aquí, si no, me voy a tocar quedarle a mí, pero, creo que si está en el plano, aquí por este lado, va a ser la bajada, de las escaleras, y de este lado, es un closet, está grande, para el closet, se puede dejar hasta de, de otra cosa, pero, así, así está, aquí todo esto, va a ser el área abierta, la sala, ahí van a ir viendo, pero ahí pienso hacer algo, con los morros, aquí vamos a tener un baño, entonces, la sala no va a estar muy grande, una vez que esté todo frameado, porque, aquí tiene que llevar una pared, al baño, entonces, de sala, en realidad nos queda para allá, y también, tienen unos gabinetes aquí, entonces, no está muy grande, queda reducido al último, pero, porque aquí está un baño, y, aquí está un, aquí va a estar un cuarto, ok amigos, aquí quedó este, actualización, de cómo va todo el proceso, pero, dice el camarada, que, en unas, unos 15 días, la terminan de framear, ok, ahí lo estoy reportando, que tal amigos, hoy es enero 13, de 2023, para este día, ya está todo terminado, ya nos movimos, faltan unas cositas, pero ya no falta tanto, solo les quería mostrar, y platicar un poquito, de lo que pasó aquí, con, con este, con el basement, me estuvo dando muchos problemas, porque, en ese tiempo, estaba lloviendo bastante, y, no teníamos la bomba conectada, todavía, ya, como debe de estar, duré como unas, dos semanas, teniendo este problema, de que se inundaba el basement, estamos en un área, donde hay bastante, agua en la tierra, y entonces, estuvo lloviendo bastante, entonces, se llenaba demasiado rápido, el basement, si apagaba la bomba, si la dejaba prendida, corría el riesgo, de que se quemara, así que, todos los días, iba, y vaciaba el agua, limpiaba el basement, y así duré como, por dos semanas, hasta que, los plumeros fueron, e instalaron, la bomba, que ya se iba a quedar, así que si, duré bastante tiempo, batallando con este problema, pero, solo quería compartirles, estos videos, y, que supieran un poquito, más bien, de lo que estaba pasando, porque estaba así, el basement, hasta este momento, ya después de que, se conectó la bomba, ya no tuve más problemas, con el agua, le pusimos una, batería, por si se va la luz, que me da, algunas horas de, seguridad, de que siga sacando el agua, y pues, ahí tengo un generador, por si seguir la luz, tener en cuenta, que esa bomba, tiene que estar conectada, porque, en tiempo de lluvia, es, bastante riesgo, de que se pueda inundar, ojalá les haya gustado el video, y pues, aquí les dejo, las últimas imágenes, de lo que estuvo pasando, ahí, en el basement, con el agua, y, pues, este, ahí les voy a estar subiendo videos, ahorita que, estamos bajos de trabajo, espero que a todos ustedes, no les esté pasando lo mismo, pero, por acá en Iowa, ha bajado bastante, aparte, por las fiestas, también, este, por lo que está pasando, con la economía, pero, bueno, saludos a todos, espero que se encuentren bien, ahí les voy a estar subiendo videos, de todo el proceso de la casa, poco a poco, voy a tratar de subir, lo más relevante, lo que, me parezca, más entretenido, para que no se aburran, pero, quiero compartir, lo más que se pueda, con ustedes, de todo el proceso, que fue esta experiencia, de construir una casa, saludos amigos, que estén bien, hasta la próxima. ¡Gracias! reviewers que estoy permaneciendo, pero, no se puede discontinuar, porque, en todos los cuartos, no se puede decipher, y en todos... en todos los blancos, que se parecen de gracious, se puede asegurarnos, que… en todos los hijos, … sí. y la voy a enchipar con una mano y la voy a enchipar 29 al minuto 29 segundo 29 y ni 30 segundos duró para llegar hasta las banderas minuto, llevan 30 segundos ahí en 30 segundos le llegan las banderas hasta ahí va a llegar ya llevan las banderas no deja que se venga más pero así de rápido es esto y 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 Gracias por ver el video.